Hey, hola amigos aquí voy, el día de hoy estamos en Rogue Legacy 2 Vamos a jugar con la última subclase que me faltaba demostrarles Faltan algunas subclases de ser agregadas a este juego Por ejemplo, me parece, bueno, las últimas clases como el Ronin por ejemplo O el Pistolero, no tienen subclases todavía Me imagino que para lanzamiento oficial ya las tendremos En este caso vamos a ir con el arquero balístico Me parece, creo, si no estoy mal Ya habíamos conseguido este, bueno, ya había jugado con este personaje en algún episodio Porque podemos encontrar las armas de las subclases dentro del castillo Pero vamos a jugar, ya que les estoy mostrando todas las clases en el Lago Seco Vamos a jugar con este en específico Y les voy a mostrar que es el arquero balístico Por una buena razón lo dejé hasta el final, al igual que con el boxeador encendido Pero vamos a elegir este migín Tenemos FND, específicamente por la cantidad de oro tan extrema que nos da Pero cuando nos golpean no vamos a poder lanzar ninguna habilidad Ni golpear con nuestro ataque básico Así que va a ser obviamente un poquito más difícil de lo normal Pero espero que logramos conseguir una buena cantidad de oro Entonces el arquero balístico es muy sencillo lo que pasa con este personaje Estoy presionando la tecla de ataque Y no pasa absolutamente nada Solo podemos disparar en el suelo y no podemos cancelar el ataque Tenemos un disparo digamos lo cargado como pueden ver Justo cuando la flecha brilla Tiene un pequeño destello Boom Y hacemos un golpe crítico Si no lo hacemos de esa manera Hacemos 257 daños que igual es bastante Pero tardamos mucho en lanzar la flecha Así que si tenemos la posibilidad de Esperar hasta el último instante Pues es lo mejor para poder hacer De preferencia un one shot a los enemigos Porque en el caso contrario A esto va a ser Podremos tener muchos problemas con este personaje en específico Pero bueno vamos al lago seco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Que debemos tener en cuenta que no podemos cancelar la habilidad Porque con la mayor parte de las clases lo que podemos hacer es utilizar un ataque Y en medio de la animación podemos utilizar nuestro dash Para cancelar el ataque Con esta arma no podemos, ¿vale? Justo cuando lance la flecha voy a spammear mi tecla de dash Para que vean cuánto tiempo tardo en lanzarlo Lo siento Ahí lo tienen Todo lo que tardo en poder ganar control de mi personaje otra vez Así que esto no va a ser sencillo Para nada Somos básicamente una especie de snipers Pero en este juego de los enemigos Te atacan bastante rápido y hay bastantes enemigos en una sola área Va a llegar a ser bastante difícil Sí, me imaginé que eso iba a pasar Ahora no debería ser demasiado problema por ahora No puede traspasar Sí, traspasa No esperan, no traspasa Es que tiene una mini área de efecto parece ser O traspasa cuando No, tiene una pequeña área de efecto mayor Cuando lanzamos el ataque en el momento adecuado Ok Ten cuidado porque Si no lo hacemos bien Podemos valer que se veía muy rápido No pude cancelar ahí nada Ah, no pude hacer nada ahí Ah, porque estoy desarmado Por el daño que me hicieron Ay, Dios Ok, eso puede funcionar bien Ok No puedo atacar Oh, no Ok Ok, aquí Creo que te puedo pegar Perfecto Boom Antes de que vuelva a disparar Tú me vas a causar más problemas Y boom Perfecto Ok Vale, vale, vale Tal vez funcione No, no es cierto No va a funcionar Ah, esos críticos se ven tan bonitos 357 de daño Eso está bastante, bastante bien Yo imagino que este personaje contra un jefe Debe ser horrible Muy, muy, muy horrible Pese a que podemos poner una plataforma en el aire Oh, Dios Estoy desarmado Necesito esperar un segundo Oh, genial Ah, eso funcionó relativamente bien Por la explosión Por estar encima de mi plataforma Venenosa Si nos plantamos en un buen lugar No es lo peor del mundo Pero Es difícil plantarse en un buen lugar Esto Sí, va a salir muy mal Ok Realmente por ahora no vamos tan mal como esperaba Si es un one shot con este arma Todo bien Pero Si los enemigos te llevan por ejemplo dos Oh, genial Si te lleva dos golpes el matarlos Creo que sería la peor clase del mundo Eso sí Tendrías la posibilidad de hacer bien el timing Para hacerles un buen shot Algo así No de esa manera Pero ok Ah, qué curioso Puedo rebotar Y hacerles daño Aunque esté desarmado Oh, eso es todo bien Algo más Vamos a quitar eso Del camino Boom baby No, 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 no No queremos Nada que ver No queremos tener nada que ver Con ese zombie Oh, Dios mío Sin salto Ok Ahí está Perfecto Y ok Empatía para nuestro Desafío del arquero Ya no hizo esencia Por ahora Así que Oh, bueno Vamos Oh, wow ¿Cuánto tarda esto? Justo me pegan otra vez Eh, vamos Boom Oh, ese crítico es tan satisfactorio Oh, wow Estamos encontrando todas las salas Muy rápido De hecho Ya exploramos todo lo de arriba Si no estoy mal No dejamos ninguna sala Sin 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 descubrir Ni siquiera me tengo que esperar Pero es tan satisfactorio El desgraciado crítico Se le hago un one shot A todos los enemigos De esta zona Oh, baby Boom Hey, cool No lo llevaría Pero Uff Me saco Iba a lograr Elevar eso antes Y que me iba a pegar Que por cierto Cada seis enemigos Hago un one shot Si no estoy mal Lo cual Pues bueno Ya por si hago One shots Sin ninguna reliquia especial Así que Creo que papel Ay No puedo esquivar eso No vi que se habían disparado Esas porquerías Pero El dinero Está bastante bien Oh Qué cuarto tan extraño No Te mueres Ah Dios Ahí están los infelices Muerto Y Baja un poquito Perfecto Muerto, baby Oh, no No Explota Necesito ver si Puedo matar A más enemigos Esto no va a salir Oh Qué interesante El ataque Normalmente Los élites No duran tanto Como para poder hacer Todos sus ataques Oh Infeliz Oh Dios Ok Boom Boom Boom, baby Hice el ataque crítico Más aparte De mi plataforma De lo cual hizo daño extra Así que Eso me salió nada mal Oh Desgraciado Zombie infeliz Vale Quería dar el zombo Pero bueno Qué bueno que me dio tiempo Disparar ahí Y ahí no La parte buena Es que de hecho Tengo una manzana Por ahí Uh Le di a los dos Así que Si me siento Demasiado Amenazado Ahora eso no va a funcionar Pero ni queriendo Hay un zombie Ok Cool Relativamente sencillo ¿Dónde diablos Estaba mi manzana? A ver Vamos a terminar Con el cuarto de abajo Igual me curo bastante Así que Oh Ni siquiera quiero romper Demasiados objetos Porque tardo mucho En hacerlo No me puedo mover Oh no Ey 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 No dispares Vamos a ver si aquí hay algo Nada Nada O sea que iba A atravesarlo ahí Ok No estuvo tan mal Wow 22 mil Es una muy buena cantidad De dinero Espera Me faltó Ok Aquí hay un Cofre Arriba Que bueno que el mapa Muestra de vez en cuando Los cofres Extras que hay Ah Galicia Me faltó nada más Un Una zona arriba Yo voy a regresar Porque si no Voy a tardar muchísimo más Si completó la zona Hacia abajo Uy dios No recordaba eso Aquí está mi manzana No me puedo mover Ahí está Creo que es que Voy a poder Soy casi seguro Que voy a poder Casi seguro Oh dios Ahí Ok Bueno pues No entonces Eran dos Disparó tres proyectiles Normalmente no disparan Tres proyectiles Ok Me llevo la manzana Gracias Y ahora si hemos explorado Todo lo de arriba Baby Solo hay que continuar Si lo exploramos acá Sí Ok Oh dios Otra vez Casi choco con esas Proquerías Uh Cofre de dinero Baby Que no nos quedan Muchas opciones Vamos a ir hacia acá Uff Justo Estaba parado En el lugar Perfecto Ahí no Por ejemplo Los conejitos Por lo general Dan dinero Wow Que tiene o tiene Esa porquería Y yo no Cool Y bastante cool De hecho realmente Estamos generando Más dinero Del que esperaba Y ahorita que ya Empecé a gastar más En la Ether Y los lingotes No me molesta Mata Mata a 15 enemigos Para obtener 20% De oro extra Pero cualquier golpe Es fatal Lo intentamos No creo que sea Lo más inteligente Que haya hecho En este juego Pero Oh dios Solo llevo 5 enemigos No No Pero una de esas Ok Maté uno Eso golpeó Con eso Así que todavía Tengo un poquito De tiempo Para Matar este Pero este no Ok Tal vez debería Dejar los cofres Para cuando Obtenga el 20% De oro Si es que lo Logro Obtener Me hace falta Ok Ok Hacen falta 4 enemigos No Ni de loco Espero que no haya Trampas por aquí Ya no recuerdo Ya no recuerdo Nada Aquí Ok A ver No Es que Esas porquerías Atraviesan Paredes Ok De hecho Creo que Puedo hacer esto Ok Me faltan Dos enemigos Uno Salgo Entro Ok Listo Tengo 770 de oro Cool Ok Es el dragoncito Ya no tiene nada Que decirnos O ofrecernos Vamos que con este Wally Podría valer la pena El ir a otras Partes del castillo Para conseguir más Ay dios Más dinero Pero realmente Ya no he jugado Más partes del castillo Más que El 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 lago seco Porque ya no da Tanto dinero Las otras partes Pero se supone Que tengo aquí Una Misión Que es el El Pequeño rompecabezas Que tenemos ahí Que dice Que Donde se encuentran Los accesorios En el En este cuartito Aquí Es donde hay Un cuarto Vacío Y aquí Nos dice que Los accesorios Están a la derecha Pero Intenté Golpear con habilidades Varias partes De la pared Y no parece ser Que haya nada Así que No tengo ni una menor idea También Intenté presionar RB Que es Como interactuas Con algunos objetos Y a veces Hay objetos invisibles Pero nada De nada Eh Wow Otro de estos Eso es interesante Supongo Uff Qué tan difícil Sería Hacer el desafío Hmm Son 15 enemigos ¿No? No Podría Volver a tomar La peor decisión De mi vida Una vez más ¿Por qué no? Ya trazo Una buena cantidad De oro Aún así Así que Why not Puedo hacer esto Un millón de veces Hasta que le atine Al desgraciado ¿Saben? Sé que hay otra Daga por acá abajo No Es un Uno de estos Infelices Estoy dejando Los cofres Para Regresar Cuando tenga Todo Todo el dinero Ok Desgraciado No lo vi Ah no Ahora eso Voy a reiniciar Esto No creo Que esto Sea mi Mejor Idea Ok Eso está Bien Eso No está Bien Se podía Recobrar El control De mi Personaje Oh wow ¿Hasta Donde está Ese desgraciado Ojo Ok Vamos a reiniciar La sala Oh no Ok 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 Me hace falta Cinco Enemigos Sé que no agarré Todo el oro No estoy seguro De que me puede Disparar Este infeliz Por eso No Le disparé Yo antes Ok Quería ver Que había Aquí Por eso Salté Súper Rápido Sé que hay otro De esos Infelices Que dispara No tú Exactamente Y no hay zombies Por aquí Por ahora Creo Ok A Eter Falta Un enemigo Ok Perfecto Todavía más oro Baby Justo había Un zombie Aquí Un zombie Aparte Élite Wow Vean Vean ese Dinero Baby Otro Desgraciado Élite Pero este Va a ser Un poco Difícil Vaya Que soy Un tarado Es que Lo tenemos Que quitar Cuatro Puntas De armadura Con Mi ataque Ultra Lento De hecho ¿Saben qué? Creo que Es a lo mejor Hacer eso Bueno Dentro de lo que cabe Ok Relativamente bien Funcionó eso Debo dejar Las pizzas Acá abajo Uh Gracias Supongo que Podría Bajar Y después Ir por Los Cofres Restantes Que Deje Por ahí El final Ok Nos faltaron Dos Cuartos Nada más Y regresar Por los Cofres Ok Suena Bastante Bien Pues ahí Tienen Amigos El Arquero Balístico Realmente Creo que No Tendría Ningún Beneficio De Continuar Con el Gameplay Ya Básicamente Todo Está Terminado Y No Creo Ir A ninguna Zona Para Conseguir Más Dinero Si Luego Creo Que No Estaría Tan Entretendido Hacerlo Frente A Cámara Así Espero Que Les haya Gustado Este Gameplay Y Nos Vemos Muy Pronto